Vamos a leer Santiago capítulo 2, versículo 21 al 26. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Pregunta. Cuando Abraham estaba ofreciendo a su hijo sobre el altar, ¿Abraham ya era salvo o todavía no era salvo? Les pido que respondan a esta pregunta. Cuando Abraham estaba ofreciendo a su hijo crecido ya, porque era un hijo adolescente, porque podía cargar la leña. Cuando Abraham estaba ofreciendo a su hijo Isaac sobre el altar, ¿Abraham ya era salvo o todavía no? Respondan la pregunta. Respondan la pregunta, por favor. ¿Sí o no? La respuesta bíblica es que sí, sí. Tal como dice Álvaro Retamar Algar, sí. Sí, yo estoy de acuerdo contigo porque es lo que nos dice la Escritura. Abraham fue salvo en Génesis 15, 6. Ahí fue salvo. Fue justificado por creer sin ver, por la fe. Ahora, ya siendo salvo, ahora tenía que ser justificado por las obras, ¿para qué? ¿Para no perder la salvación? ¿Para ser? No, para ser bendecido. Ya en su calidad de ser salvo, ser bendecido, premiado por Dios, que recibir un premio de parte de Dios. No para ser salvo. Entonces, la justificación por la fe nos hace salvo del infierno. Pero fe es el Evangelio. El Evangelio dice lo que tuvo que hacer Cristo en la cruz para podernos darnos cumplimiento a la promesa que nos hizo. ¿Qué es lo que tuvo que hacer Cristo en la cruz para darle el cumplimiento a la promesa que nos hizo? Morir por nuestros pecados. ¿Y cuál fue la promesa que nos hizo? Darnos vida eterna. Darnos la inmortalidad para el alma. Que yo por ningún pecado que yo cometa hasta que yo me muera, mi alma sea condenada a la muerte. Eso es inmortalidad para el alma. Un alma que tiene una existencia eterna. Que siempre va a existir. Igual que la energía. Ahora, fíjese usted en Raab, la ramera. Dice en el versículo 22. ¿No veis que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó con las obras? Y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, vosotros. ¿Quiénes? Entonces, hay que entender a quién va dirigida la carta. ¿A quién va dirigida la carta cuando Santiago dice vosotros? A ver, ¿Santiago le está escribiendo a personas que no han sido salvas? ¿O Santiago le está escribiendo a personas que ya han sido salvas? ¿A quién? Espero la respuesta. La carta del apóstol Santiago. ¿A quién fue escrita? La carta del apóstol Santiago. ¿A quiénes fue escrita? ¿A personas que no han sido salvas? ¿O a personas que sí ya han sido salvas? Miren cómo inicia la carta. Escuchen cómo inicia la carta. Santiago capítulo 1, versículo 1 en adelante. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión, salud, que están siendo dispersos, que están siendo perseguidos. A ver, aquí habían judíos de las doce tribus, israelitas, que estaban siendo perseguidos por sus otros hermanos judíos, otros israelitas, que estaban en la ley del antiguo pacto. En cambio, estos judíos que estaban, eran de las doce tribus que estaban en la dispersión, que habían sido perseguidos por sus compatriotas, ya no estaban en la ley. Estaban en las gracias de Dios. Habían creído que Cristo abolió la ley, la abolió, que para ser salvos, que ser salvos del infierno, ya no había que estar en la liturgia. O sea, el antiguo pacto, en la ley, incluía la ley de los mandamientos, el acta de los decretos, la ley de la expiación y otros estatutos más que había que obedecerlos. En Juan capítulo 8, versículo 32, dice el Señor a estos judíos que habían creído en él, pero que terminaron, el Señor terminó diciéndoles, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Juan capítulo 8, versículo 31, en comparación con Juan capítulo 8, versículo 44. En Juan 8, versículo 31, dice, dijo también Jesús a unos judíos que habían creído en él, eran creyentes en Cristo, pero creyentes nada más, así no más. ¿Cómo termina Cristo diciéndole a estos judíos que habían creído en él? Juan 8, versículo 31, termina diciéndoles en Juan 8, versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él, vuestro padre el diablo, ha sido homicidio desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Cuando habla mentira de suyo, habla porque es mentiroso y padre de mentira. Así termina Cristo diciéndole, en Juan 8, versículo 44, a unos judíos que habían creído en él, Juan 8, versículo 31. En el versículo 32, Cristo dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces ellos no se creían que estaban esclavizados, ellos creían que estaban libres. El Señor les dice, en Juan 8, versículo 36, todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Más si elijo libertare, seréis verdaderamente libres. Los israelitas estaban en un antiguo pacto con Dios. Entonces estaban esclavos del pecado porque para poder ser salvos tenían que estar sometidas a la ley, a la liturgia. Tenían que estarse constantemente examinando sus vidas en los mandamientos, la ley de los mandamientos. Para siempre reconocer, siempre, que por lo menos había faltado a uno de los mandamientos. Y para ser librado del acta, de los decretos que exige la muerte del alma, del que infringe la ley de los mandamientos, del pecador, del infractor. Primera contra el 4, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley porque el pecado es infracción de la ley. También es pecar contra Dios cuando se infringe la ley de los mandamientos. Entonces para ser librado del decreto condenatorio que exige la muerte del alma por pecar, tenían que estar esclavizados en la liturgia de la ley de la expiación. Constantemente llevando corderos para ser muertos en vez de ellos. Imponiéndole la mano izquierda para que hubiera transferencia de los pecados, remisión al cordero, al cordero de la expiación. Entonces ahora el acta de los decretos miraba al cordero, porque sobre los corderos estaban los pecados del infractor. Entonces el acta de los decretos ahora exigía la muerte del cordero, porque sobre el cordero estaban los pecados del infractor. Entonces el mismo infractor tomaba con la mano derecha un cuchillo y degollaba al cordero. Y el cordero moría en vez del infractor por los pecados del infractor. Entonces estaban esclavizados en esa liturgia para poder ser salvos, porque si no se iban al infierno. O por causa de los pecados. Era el antiguo pacto en la ley, en las ordenanzas de la ley. Ley de los mandamientos, acta de los decretos, ley de la expiación y otros estatutos más. Estaban esclavizados. Porque si no se iban al infierno. Era el trato que Dios había hecho con ellos. El antiguo pacto. Entonces, parece que era más fácil antes que ahora. Parece. Parece que la salvación del alma era más fácil antes, porque antes era viendo. Porque el israelita miraba las ordenanzas de la ley. Guardarás el día de reposo. Amarás al Señor tu Dios con toda la fuerza de tu alma, tu corazón y tu mente. Amarás a tu propio como a ti mismo. No matarás, no fornicarás, no cometerás a un terio. Guardar el día de reposo. No serás idólatra. No adorarás a ninguna imagen de lo que estaría en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni debajo del mar. No te aclomerás a la ley, ni lo asombrarás, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso. La ley de los mandamientos. Entonces, yo veía que había infringido uno. Entendía que el acta de los decretos exigía la muerte de mi alma, porque había infringido la ley. Entonces, acudí a la ley de la expiación. Tomaba un cordero, con el requisito de ser macho y un año sin defecto, y lo ofrecía. Ofrendas por el pecado. Ofrendas. Un cordero. Vida por vida. Éxodo capítulo 21, versículos 23 a 25. Más si hubiera muerte, pagarás vida por vida. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura. Algo de cierta especie, será sustituido solamente por algo exactamente de la misma especie, de la misma sustancia. Si no, no es válida la sustitución. Entonces, alma por alma. El alma de un animal, de un corderito, en vez del alma del infractor. Tenía que experimentar la muerte el alma del cordero, en vez del alma del infractor. Alma por alma, porque los animales tienen alma, no tienen espíritu. El espíritu es aquello que le permite al alma tener contacto con Dios. Y los animales son almas vivientes, no son espíritus. Y es el alma la que peca contra Dios, el alma humana. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18, 4. Se está hablando de nuestra alma, nuestro yo interior. Entonces, antiguamente, la salvación era por algo que se veía. Yo tomaba un cordero, lo degollaba y quedaba expiado al pecado mío. Entonces quedaba salvado. Descendía a mi casa justificado. Pero ahora es más difícil. Es más difícil la salvación porque ahora es sin ver. Sin ver lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz. Solamente oírlo y creerlo. Miren, Abraham oyó que Dios le dijo, mira las estrellas del cielo. Las puedes contar, así será tu descendencia. Y creyó, sin ver. Sin ver que su hijo naciera, volvió las estrellas, un simbolismo. Pero sin ver que Sara estuviera con la pancita. Sara estaba tan estéril como lo había estado toda su vida. Pero Abraham oyó de Dios lo que Dios le dijo. Tu descendencia será como las estrellas del cielo. Y no había ocurrido nada. Ni tampoco Abraham había hecho algo. Ni siquiera Abraham había ido a tener sexo con su mujer. Nada. Oyó y creyó. Y fue justificado por la fe. Ver, o sea, creer sin ver. Oyendo lo que dice Cristo. Nosotros los seres humanos ahora oímos a Dios leyendo la Biblia. La fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios que está impresa en la Biblia. Romanos 17. La fe la adquirimos oyendo lo que Dios ha dicho en la Biblia. Oímos la voz de Dios que está plasmada en la Biblia. Solamente lo que está escrito. Primero de Pedro 4.11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Segundo de Corintios 4.13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí. No conforme a lo que es en mis ojos. No. No conforme a lo que yo siento en sueños, en visiones. No. Solamente conforme a lo que está escrito, creí. Por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Solamente lo que está escrito. Esta es la palabra profética más segura. Segunda de Pedro, capítulo 1. Tenemos también la palabra profética más segura. A la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Esta es la palabra profética más segura. La que está escrita en la Biblia. Los demás son todo engaño. Los pastores evangélicos o los soldados de católicos que dicen ellos algo que según ellos es lo que dice la Biblia. Mejor pongamos la vista y los oídos directamente en la Biblia y no con un intermediario. No con comentarios de personas que ellos, según ellos, dicen qué es lo que significa lo que dice la Biblia. No, 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 pongamos directa atención en el oído a lo que está escrito en la Biblia. Veamos lo que está escrito en la Biblia. No le prestemos atención a los pastores ni a los católicos, a los sacerdotes. No, porque eso es un intermediario ahí. No tiene que ser directa. La revelación es directa. De Dios a nosotros y Dios ha hablado en la Biblia. Y nosotros tenemos que prestar oídos y listas a lo que está escrito en la Biblia. Y nada más. Si no, vamos a ser engañados. Así de siempre. Entonces nosotros tenemos que en Juan 5.24 Cristo dice De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Y a juicio no viene. Ha pasado de muerte, estado de muerte a estado de vida por Cristo. El que oye y cree tiene vida eterna. El que oye, el que oye, no el que hace, no el que oye y hace. Está permaneciendo con el pámpano en la vid, está guardando santidad porque si no, nadie verá al Señor y se va al infierno. El que está siendo fervoroso, dejando la tibieza. No, oír y creer lo que ya Cristo consumó. Cristo consumó para nosotros la vida eterna. Y ahí uno la hace efectiva, creyéndola con todo el corazón. Juan 5.24 De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en su corazón, cree al que me envió, tiene vida eterna. Y a juicio ya no viene. Ha pasado de muerte a vida. Es decir, oír y creer con fe y se obtiene la inmortalidad, la vida eterna. Una vez para siempre. ¿Ya? Voy a prender la luz. ¿Ya? Ahora, más adelante, ya cuando su hijo creció, nació y creció, ya Abraham era salvo. Ahora tuvo que obedecer mandamiento del Señor para ser justificado por las obras, para recibir una bendición. No para ser salvo. ¿Ya? Entonces tenemos que, hay dos tipos de justificaciones. Una por la fe en el Evangelio para ser salvo. Y una vez que ya la persona es salva, ya la persona tiene asegurada su cupo en el cielo. Ya va al cielo a todo evento. Tiene vida eterna. Y eso es lo que no creen ni los evangélicos pentecostales. No, ellos dicen, no, cuidadito, la salvación se puede perder. ¿Cómo se puede perder algo que es eterno? O sea, ¿cómo puede dejar de ser? Eterno. Siempre ser. Eternal. Always be. Never stop being. Never stop being. Eternal. Because it's eternal. Never stop being. No puede dejar de ser. Never. Nunca deja de ser. Never stop being. Because stop being. Else is not eternal. Entonces no es eterno. Y Cristo nos promete vida eterna. Y cuando Cristo le prometió a Abraham, dale vida eterna. Porque esa fue la promesa que nos hizo a nosotros, la vida eterna, primera de Juan 2.25. Y esta es la promesa que él nos hizo, la vida eterna, primera de Juan 2.25. Cuando Dios le promete a Abraham, le promete, le dice en tu simiente a Abraham, es decir, en Cristo serán benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra. Génesis 20.18 significa bendición para el alma humana, para que el alma tenga la inmortalidad de la vida eterna. Porque el mismo Señor Jesucristo dice de que él aprovechará al hombre y ganara todo en este mundo y perdiera su alma. O qué recompensa dará al hombre por su alma. Mateo 16.26. No, aquí se está hablando del alma. No de una vida eterna. La bendición es para el alma, la bendición es para el alma, para que el alma tenga vida eterna. En tu simiente, Abraham, en tu simiente, tu descendencia, Cristo, en él serán benditas todos los seres humanos del mundo. Entonces, cuando Dios le hace la promesa, Abraham interpone juramento. Hebreos capítulo 6. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por alguien mayor que él, juró por sí mismo. Juró por sí mismo. Entonces dice, por lo cual, por dos cosas, inmutables, que no pueden modificarse, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fuerte consuelo los que nos hemos asido a la esperanza puesta que hay delante de nosotros. Promesa y juramento. O sea, Dios prometió y juró darnos vida eterna. Inmortalidad. Total inmortalidad. Que al morir nos vayamos al cielo. Vida eterna. Vida por siempre. Eterna. Eterna. Vida eterna. Vida eterna. A eso vino Cristo. Miren, Cristo viene al mundo a hacer un sacrificio expiatorio de nuestros pecados. Para darnos vida eterna. Para impedir que en cualquier momento de nuestra existencia nos fuese quitada la vida al alma. Porque de que nos es quitada la vida al espíritu, sí, lamentablemente. Lo que pasa es que Dios lo hace nacer de nuevo. No, pero le es quitada la vida al espíritu. De que le es quitada la vida al cuerpo, sí, lamentablemente. Todos tenemos que morir. Pero Dios promete resurrección para vida y resurrección para muerte. ¿Le será quitada la vida al alma? Nunca. Al que está en Cristo. La persona muere espiritualmente, igual que yo. Pero nacemos de nuevo espiritualmente. La persona muere físicamente, igual que yo. O si es que Cristo viene a arrebatar la iglesia, yo no veré muerte física. Pero la muerte del alma nunca. Nunca me será quitada la vida al alma. Las personas que van al infierno, los que siguen caminando en el camino ancho, le he quitado la vida al espíritu. No se dan cuenta que están muertos espiritualmente. No reconocen eso. No se arrepienten. No cambian de parecer. No ocurre la metanoía, el arrepentimiento para la salvación. Entonces ellos no requieren que Dios les haga nacer su espíritu de nuevo. Porque según ellos, no han muerto espiritualmente. Y la verdad es que sí. Están muertos espiritualmente. Y Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Mateo 28, 32. No han reconocido que por haber pecado, sus almas quedaron sentenciadas a la muerte. ¿Por qué tendría yo que ser objeto de alguna condena? Si yo no le he hecho mal a nadie. Ya pecaste contra Dios. No importa qué tipo de pecado sea el cometido. Una mentira, un mal deseo. Tu alma ya quedó sentenciada a la muerte. Y necesitas imperiosamente la salvación de tu alma. De que tu alma no vaya a la muerte eterna. No. Entonces no entran por Cristo. No se arrepienten. No creen que Cristo les tuvo que pagar su entrada al cielo con la muerte del alma de Cristo. No. Les sorprende la muerte física. Les fue quitada la vida del espíritu. Muerte espiritual. Nunca nacieron de nuevo. Ahora les quitaran la vida al cuerpo. Muerte del cuerpo. Y aquí les será quitada la vida al alma. Lo dijo el Señor. El alma que pecare, esa morirá. Acá morirá. Existirá eternamente en estado de muerte. Morirá, 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 morirá. De día y de noche. 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 Existiendo siempre. De día y de noche. De día y de noche. Eternamente sin fin. En estado de separación eterna. Bueno, aquí se me borró la expresión porque hice otro dibujo hace un... Coloqué una lámina y entonces se me borró la pizarra. Esta parte... Pero aquí está la expresión separación eterna. Desamparo eterno. Sí, 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 sí. esto pasa por no estar preparado porque esto requiere mucho trabajo entonces aquí desamparo 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 eterno que ya no escribe eterno desamparo eterno yo antes lo tenía bosquejado pero se me borró la pizarra eso es muerte cuando la persona pierde el amparo para siempre el amparo, el auxilio de Dios entonces las personas aquí estarán clamando pidiendo auxilio pidiendo que Dios los rescate que venga en su auxilio que venga a ampararlos y las personas habrán entrado en desamparo eterno eso es muerte para el alma la muerte física es cuando el alma es separada del cuerpo entonces el cuerpo queda en el cementerio cremado, echado al mar, lo que sea y el alma se separa del cuerpo eso es la muerte primera la muerte segunda es cuando el alma es separada eternamente de Dios aquí las almas tienen mucho de Dios tienen el sol, la luna, la estrella, la familia, los hijos ya tienen mucho aquí no tendrán nada de Dios estarán ausente Dios en su vida aquí Dios en cualquier momento la persona en cualquier momento clama a Dios por amparo y Dios lo ampara lo hacen entrar por Cristo al cielo lo ampara, lo ampara aquí está el amparo provisorio una vez que la persona muera sin haber entrado por Cristo se acaba el amparo entra en desamparo eterno ¿me entienden? ¿se entiende la situación en la que está el hombre? o es amparado eternamente por Dios en los cielos o es desamparado eternamente por Dios en el lago de fuego esa es la realidad entonces el ser humano tiene que cambiar de parecer tiene que arrepentirse reconocer que va a pecar siempre hasta que se muera porque seremos todos pecadores hasta que nos mueramos miren lo que dice de los justificados de las personas justificadas Abraham, Isaac, Abraham porque fue justificado por la fe ahora nosotros somos justificados por la fe en el Evangelio entramos a un nuevo pacto con el Señor es un nuevo trato el antiguo pacto era la ley de las ordenanzas los estatutos los mandamientos la ley la ley de los mandamientos el nuevo pacto ahora no ahora es por la ley de la fe solamente por fe uno entra al nuevo pacto arrepintiéndose y creyendo con fe en el Evangelio en Romanos 3 versículo 27 al 28 dice ¿dónde puede estar la jactancia? queda excluida porque antiguamente en el antiguo pacto un judío podía jactarse diciendo yo traje mi cordero macho un año sin defecto le di muerte por causa de mis infracciones le fueron imputados al cordero al entrar al tabernáculo de reunión yo cumplí con la liturgia y fue justificado por la sobra por estar degollando cordero porque es el antiguo pacto uno podría jactarse ¿verdad? entonces dice Romanos 3 versículo 27 al 28 ¿dónde puede estar la jactancia? queda excluida porque en el nuevo pacto ya no no entran los méritos humanos queda excluida ¿por cuál ley? ¿por la de las obras? no sino por la ley de la fe concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley ahora la justificación es solamente por la fe fe en que Cristo nos dio vida eterna si yo lo dudo si lo dudo yo o lo objeto diciendo si Cristo me dio vida eterna pero si tú te portas mal te vas al infierno si Cristo nos dio vida eterna pero si tú eres un tibio porque en Apocalipsis 3.16 dice por cuanto eres tibio ni refiero ni caneta te vomitaré de mi boca te vas al infierno si Cristo nos dio vida eterna pero si tú no permaneces en la visco al pámpano entonces descortamos el fuego entonces dándole una interpretación a ciertos textos de la Biblia que no tienen la interpretación que realmente tienen él está dando una interpretación incorrecta porque esa persona no ha creído con fe con fe que Cristo ya le dio la vida eterna no él para poderla obtener está dependiendo de su liturgia de que él sea bueno de las obras de alguna manera de alguna manera y en este en ese punto yo siempre digo que Dios basta para Dios para Dios basta que usted que es cristiano que dice que cree en Cristo Dios le detecte la más mínima dependencia suya suya dependencia de usted que usted esté dependiendo de dejar la tibieza para por fin ser salvo siendo bueno con el prójimo para poder irse al cielo basta que Dios le detecte la más mínima dependencia suya en cuanto a la salvación del alma de usted para que Dios le impute mortalmente a usted le impute a usted el cargo de que usted todavía se encuentra dependiendo de usted para la salvación del alma suya y por lo tanto esas pruebas suficientes de que usted nunca creyó que ya Cristo le salvó cuando Cristo murió por sus pecados porque si usted hubiese creído verdaderamente que ya Cristo le salvó de toda condena debido a esos pecados usted para ser salvo no estaría dependiendo de usted como lo hacen todos los evangélicos y todos los católicos porque yo los conozco a todos a los católicos y a los evangélicos los conozco al radio y al derecho hermanito Ulis usted es mi hermano pero no hay que pecar obvio no hay que pecar pero para qué para usted poder irse al cielo para eso no hay que pecar sí pues no hay que pecar yo soy un pecador rematado yo me corro la paja me masturbo veo pornografía a veces me paso de copas soy un pecador más pecador que usted sustituido por Cristo en la cruz del Calvario y toda la gloria es para Cristo y toda mi vergüenza y mi abajeza es para mí yo no me glorío de ninguna manera toda la gloria es para Cristo el 100% él es mi rescatador mi salvador entonces ahí están los evangélicos que dicen usted somos hermanitos hermano Ulises no yo no soy hermano suyo es que hermano Ulises yo creo en Cristo pero si yo soy tibio los tibios se van al infierno ándate al infierno usted no es hermano mío en la fe hermanito Ulises somos salvos pero si no guardas sin Santiago nadie va al Señor usted no es hermano mío usted es un hijo del diablo yo soy hijo de Dios del Padre porque usted está en la dependencia suya todavía eso es una ofetada al sacrificio de Cristo este sacrificio de Cristo a nosotros nos ha dado el perdón penal de todos nuestros pecados significa que Cristo antes antes de que nosotros naciésemos en este mundo desde antes el Cordero Cristo fue inmolado desde la fundación del mundo dice el libro de Apocalipsis en Isaías 53.6 dice más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros a ver Isaías está escribiendo 700 años antes antes de que Cristo vienes al mundo debiera decir más Jehová cargará en él cuando Cristo venga al mundo el pecado de todos nosotros dice cargó o sea que ya lo supo todo mis pecados lo supo todo en el Salmo 22 escrito 900 años antes dice Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío clama a ti de día y no respondes y de noche no hay para mi reposo debiera decir en el futuro ¿cierto? más Dios mío Dios mío ¿por qué me vas a desamparar? ¿por qué me vas a desamparar? Dios mío Dios mío no dice ¿por qué me has desamparado? pero si Cristo todavía no había venido al mundo fíjense ustedes que el Salmo 22 es una revelación donde el Espíritu Santo le revela al salmista David en detalle con todo detalle lo que Cristo iba a padecer en la Cruz del Calvario o sea todo lo que estaba sufriendo Cristo en la Cruz está en cumplimiento al Salmo 22 o sea que Dios le revela a David en el Salmo 22 los sufrimientos de Cristo en la Cruz del Calvario al detalle repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte debiera decir debiera decir repartirán repartirán entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echarán suerte cuando Cristo venga al mundo pero esto el Espíritu Santo se lo está revelando a David 900 años antes o sea que ya Cristo supo todos nuestros pecados se los cargó todos a Cristo antes de que nosotros nacieramos en este mundo y los empezásemos a cometer hasta que nos muriésemos fíjense ustedes que en Isaías 53 escrito 700 años antes de la venida de Cristo al mundo dice ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿quién ha creído a nuestro anuncio? y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? le veremos inatractivo para que le decemos despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto es que debiera decir será despreciado y será desechado entre los hombres pero lo está hablando como algo ya sucedido ya despreciado y desechado entre los hombres o sea para Dios la salvación nuestra ya ocurrió antes que nosotros naciésemos en este mundo y empezásemos a vivir hasta morir y que fueran evaluados nuestras conductas buenas o malas antes antes Cristo nos supo toda nuestra vida antes que nosotros naciésemos y viviésemos en este mundo y muriésemos lo supo de antes fíjense ustedes Efesios capítulo 2 versículo 6 para que entiendan que la salvación para Cristo está completamente consumada y aquel que la haga efectiva por la fe se va al cielo porque ya está consumada a los creyentes dice ya quien asimismo él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo en Dios debería decir nos sentará porque yo todavía estoy en este mundo no he muerto ya y juntamente con él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo en Dios a ver no entiendo esto porque yo todavía estoy en este mundo yo no he muerto todavía y por qué dice y juntamente con él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo en Dios porque para Dios la salvación de mi alma ya está consumada yo ya estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo en Dios lo que pasa es que yo todavía no pues yo me veo aquí pero para Dios ya estoy la persona que no lo crea es condenada lo invalida ¿me entienden? por eso que la condenación no es por pecar o por no ser una persona fervorosa que no deja la tibieza o por no perseverar o por no guardar santidad o por infligir los mandamientos no es por no creer por no creer que ya Cristo te dio la vida eterna por no creer por no saber tú a dónde vas después de morir porque son pruebas suficientes de que tú no has creído que Cristo en la cruz te dio la vida eterna porque tú no sabes a dónde vas después de morir en Colosés en Colosés capítulo 3 dice si pues dice si pues habéis resucitado con Cristo si pues habéis resucitado con Cristo lo cual para Dios es un hecho completamente consumado absolutamente verdadero está completamente acabado consumado cumplido terminantemente si pues habéis resucitado con Cristo lo cual para Dios es algo completamente consumado entonces por ahí mira las cosas de arriba y no es no es de la de la tierra porque habéis muerto porque moristeis y vuestra vida está escondida con Dios ya moristeis pero es que yo todavía no he muerto por lo menos mi cuerpo no yo no he muerto yo todavía tengo soy un tipo viejo ya soy cincuentón pero todavía me queda tiempo para vivir yo todavía no he muerto pero para Dios yo ya morí ¿por qué? porque Cristo en vez de mí murió y si Cristo en vez de mí murió yo morí con Él cuando Cristo murió por los pecados míos yo morí con Él la misma muerte que tenía que morir mi alma y cuando Cristo ha sido resucitado yo he sido resucitado con Él y cuando Cristo ascendió a los cielos yo he co-resucitado y ascendido a los cielos juntamente con Él y ahora yo estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo en Dios ya está consumado completamente debiera decir debiera decir y juntamente con Él Cristo a mí me va a resucitar cuando yo muera no y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo en Dios Efesios capítulo 2 versículo 6 pero es que no lo logro entender para Dios la salvación de mi alma está completamente terminada absolutamente para Dios la vida eterna la inmortalidad para mi alma está completamente acabada está lista yo no tengo que ser salvo yo ya he sido salvo aquí en la cruz Efesios 2 versículo 8 y 9 porque por la gracia de Dios habéis sido salvados no soy salvo como lo quieren los católicos habéis sido aquí en la cruz ahora tú tienes que hacer realidad esta vida eterna creyéndola con todo el corazón por la fe si tú no la crees con fe esta vida eterna que ya Cristo te la regaló a ti gratuitamente no la podrás hacer realidad para tu vida miren lo que dice Hebreos 11 1 respecto a lo que es la fe voy a citar el escrito original en el idioma griego antiguo dice es pues la fe base segura de lo que se espera prueba convincente de realidades que no se den pero que están escritas en la Biblia prueba convincente de realidades pero que no se den yo no veo que esté sentado en los cielos con el Señor pero esa es la realidad yo no veo que yo he muerto y he sido resucitado con Cristo pero esa es la realidad es una fusión Cristo en mí yo en él ahí se cumple lo que dice Cristo en Juan 15 versículo 1 al 7 nosotros somos los pámpanos Cristo es la vid el pámpano que no permanece en la vid es cortado echado al fuego pero Cristo hace realidad eso que yo no puedo hacer la realidad yo cual pámpano permanece en la vid cuando la vid que es Cristo es sumergido dentro de mí yo cual pámpano permanezco en la vid que es Cristo que está en mí y Cristo que es la vid es mí cual pámpano ahí Cristo lo hace realidad porque Cristo es inmerso dentro de mí por el bautismo inmersión el bautismo que da la vida eterna no es el bautismo en agua sino el bautismo espiritual invisible al ojo por la fe lo que no se ve pero que está escrito en la palabra del Señor por eso que Cristo dice dice Cristo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura dos requisitos el que creyera en el evangelio y fuere bautizado esa persona será salva y el que no creyera será condenado ese fuere bautizado no es en agua no es espiritualmente morando Cristo descendiendo y habitando dentro de mí descendiendo del cielo del santo espíritu de Cristo y morando dentro de mí ¿ya? viviendo Cristo en mí el que tiene a Cristo tiene la vida eterna el que no tiene a Cristo morando dentro no tiene la vida eterna en Hebreos capítulo 9 en Hebreos capítulo 9 dice versículo 11 voy a citar del escrito original del que está escrito en el idioma griego antiguo el original tal como fue inspirado los rollos por lo menos del Nuevo Testamento que fue escrito en el idioma griego antiguo entonces estoy citando los rollos originales tal cual como fue inspirado por el Espíritu Santo dice en Hebreos 9 Hebreos capítulo 9 versículo 11 al 12 dice más Cristo habiéndose presentado sumos sacerdotes de los bienes venideros bienes llegados a través de mayor y más perfecto tabernáculo no hecho a mano esto es no de esta creación ni mediante sangre de machos cabríos y de terneros sino mediante la propia sangre de él entró de una vez por todos en los santos entró de una vez por todas en los santos habiendo hallado eterna redención ya habiendo obtenido hallado eterna redención versículo 11 más Cristo habiéndose presentado sumo sacerdote verdad de los bienes llegados bienes venideros después dice dice ni mediante sangre de sangre de de muchos de cabritos sino con su propia sangre su propia sangre entró de una vez por todas en los santos ya la traducción es católica dicen en el lugar santísimo ya eso está mal traducido no es en cada persona salvada entró de una vez para siempre en los salvados en los santos habiendo hallado eterna redención ya eterna redención entonces ahí se cumple lo que estaba diciendo Cristo en forma simbólica en Juan capítulo en Juan capítulo Juan capítulo 6 el que nos come mi carne y nos bebe mi sangre entonces como yo puedo comer la carne de Cristo y beber su sangre como no lo puedo hacer realidad Juan capítulo 6 versículos 53 al 59 cuando Cristo entra yo como su carne y bebo su sangre ahora Cristo es el sumo sacerdote que entra en este templo el templo aquí hay un propiciatorio y Cristo va vertiendo su propia sangre constantemente en el arca del pacto del nuevo pacto que está en mi corazón entonces Cristo se convierte en el fiel sumo sacerdote que ministra permanentemente los pecados que yo cometo entonces siempre para la iglesia no para los que no son salvos es la sangre la sangre preciosa de Cristo no es para salvar el alma sino para limpiar el alma ya salvada de sus pecados que va cometiendo si alguien te dice que para hacer salva tu alma que está condenada a la muerte por pecar tú requieres depositar fe en la sangre de Cristo te está mintiendo te está anunciando el evangelio diferente el evangelio único no hay otro es el hecho de que Cristo murió la muerte que tenían que morir nuestras almas producto de nuestros pecados en obediencia al principio de restitución de éxodo capítulo 21 versículo 23 al 25 alma por alma vida por vida la vida está en el alma es reo 4.23 entonces ahora nosotros cuando pecamos tenemos la sangre de Cristo la del nuevo pacto ellos que no han sido salvos ellos no tienen parte con la sangre de Cristo no la pueden apelar porque no están en el nuevo pacto Cristo dijo esta es mi sangre del nuevo pacto no para no para salvar sino para purificar hacer redención limpieza expiación de los pecados que cometen las almas ya salvadas la sangre que era vertida por el sumo sacerdote siete veces sobre el propiciatorio era para expiar los pecados del pueblo que estaban en el pacto no por el pueblo de los amonitas moabitas jebuceos ellos no estaban en el pacto hoy en día la sangre vertida sobre el propiciatorio es para expiar los pecados de los que estamos en el nuevo pacto no para los que para los que no están en el nuevo pacto y quieren entrar al nuevo pacto no no es para entrar al nuevo pacto no es para ser salvos es para expiar los pecados del pueblo que ya ha sido salvo y ya está en el nuevo pacto ¿entiendes? ahora Cristo cuando entra dentro de nosotros va vertiendo permanentemente su sangre miren lo que dice primera de Juan 1.7 primera de Juan capítulo 1 versículo 7 siempre el apóstol Juan ya en su calidad de tener vida eterna le está hablando a personas que ya tienen vida eterna no le está hablando cuando le está escribiendo a personas que son del camino ancho que no han sido salvos que no están que no están en el nuevo pacto no le está escribiendo a personas que ya estamos en el nuevo pacto con el Señor ya nos arrepentimos y ya creímos con fe en el Evangelio y fuimos sellados con el Espíritu Santo Cristo mora dentro de nosotros y a nosotros el apóstol Juan está escribiendo y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado ¿a quiénes? ¿a quiénes la sangre de Cristo les limpia de todo pecado? ¿a ellos que no están en el nuevo pacto? no a ellos sí a nosotros los que ya estamos en el nuevo pacto Juan lo deja muy claro cuando está terminando la carta en el capítulo 5 versículo 13 primera de Juan 5 estas cosas os he escrito a vosotros que creéis estas cosas todo lo que está escrito en la primera epístola de Juan los 5 capítulos con todos sus versículos estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna estas cosas incluidas primera de Juan 1.7 y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado y se está incluyendo Juan cuando Juan el apóstol dice no yo también Juan porque le está escribiendo a personas como Juan con vida eterna Juan tenía vida eterna ya era el apóstol del Señor una persona salvada hace lo mismo Pedro o sea hace lo mismo Pablo el apóstol Pablo en Efesios 1.7 cuando Pablo le escribe a la iglesia Pablo no le está escribiendo a los Efesios le está escribiendo a los santos de Éfeso no a todos los Efesios porque había mucho la ciudad de Éfeso era muy pagana eran gente malvada le está escribiendo a las personas que estaban en una casita a la iglesia que estaba en Éfeso a los santos de Éfeso no al resto de los Efesios no ellos no eran salvos el resto de los Efesios era no a toda la comuna a la ciudad de Éfeso no sino a los santos a los escogidos a los apartados por Dios que estaban en Éfeso a los santos santo significa apartado un santo es un degenerado como ellos un depravado un cochino un mentiroso apartado por Dios Dios me apartó porque halló fe en mí en el evangelio y me apartó eso es eso es santo no es la connotación que lean los católicos San Pancracio San Expedito que se merece en el cielo no por cuanto todos pecaron somos todos pecadores en cuanto a los santificados a los que son justificados por la fe en el Crescente 7.20 dice ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque no existe el justificado por la fe y ya tiene vida eterna por lo tanto porque tiene fe en el evangelio que nunca peque entonces 1 Juan 3.6 y 1 Juan 3.9 ha sido tergiversado por los católicos el que permanece en Cristo no continúa pecando porque Dios lo va a castigar por eso pero los católicos lo colocaron el que permanece en Cristo no peca el que peca no lo ha visto ni lo ha conocido y a eso está mal traducido 1 Juan 3.9 y no puede pecar porque la simiente de él permanece y no puede continuar pecando no puede continuar pecando porque tarde o temprano mi Dios mi Padre me va a disciplinar yo podría caer con una prostituta beber alcohol fumar cigarro irme a un burdel y seguir haciéndolo y tarde o temprano mi Dios me va a decir Ulises tú eres mío estás corchetando al Espíritu Santo que ya puse en ti tienes vida eterna y yo sigo fumando tomando pecando y viene Dios y me castiga como un padre que tiene que disciplinar a un hijo que se porta mal por eso es que no continuar pecando no es no peca Primera de Juan 3.9 todo aquel que en él permanece no peca no es no peca no continúa pecando tendría que mostrarle nuevamente Primera de Juan 3.9 pero ya Eos sería sin fin porque tendría que estarle invirtiendo miles de horas para mostrarle los pasajes que dicen tal cual como fue inspirada la palabra del Señor Primera de Juan 3.6 Primera de Juan 3.6 que es lo que dice todo el que en él permanece no continúa pecando no continúa pecando no es no peca porque si fuera no peca estaría contradiciendo Primera de Juan 1.8 en Primera de Juan 1.8 el apóstol Juan lo deja bien claro si decimos que no si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros bueno y por qué en las Biblias Católicas dice el que permanece en Cristo no peca porque está contradiciendo está contradiciendo Primera de Juan 1.8 porque está está tergiversado Primera de Juan 3.9 Primera de Juan 3.9 dice y no puede continuar pecando y no puede continuar pecando porque tarde o temprano el Padre lo va a disciplinar pero ya esa persona ya tiene vida eterna ya tiene vida eterna entonces ¿cuál fue el engaño de los satanites católicos Cipriano de Valera Casiura de Reina King James modificar ciertos pasajes claves de la Escritura para hacerles perder el sentido por ejemplo no peca no, no es no peca no continúa pecando que es muy diferente a no peca ¿cómo escaparemos nosotros habiendo descuidado una salvación tan grande? entonces modificaron ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos ahora ahora una salvación tan grande? eso era para los hebreos entonces ¿qué hacen los evangélicos? asustan a la gente le hacen estar sirviendo a Dios por terror a irse al infierno ¿entienden? sirven por terror a irse al infierno no por agradecimiento de que Cristo ya le salvó no, por terror a irse al infierno entonces por ejemplo dice seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor Hebreos 12.14 ah, entonces Cristo nos salvó sí los evangélicos dicen Cristo nos salvó pero cuidadito porque si tú no guardas santidad te vas al infierno no verás al Señor la santidad es Cristo morando dentro de nosotros en Romanos 8 Romanos capítulo 8 a ver si por ejemplo aquí en Romanos 8 los católicos modificaron copiando lo que está en el versículo copiando lo que está en el versículo el versículo 4 los que no andan según la carne según el espíritu lo cual es el resultado de haber sido salvo porque cuando la persona es salvada el espíritu santo entra a morar dentro de él y la persona lo quiere o no va a andar guiado por el espíritu santo va a andar por el espíritu ya no según la carne pero eso no es algo que yo tenga que hacer aparte de lo que Cristo hizo por mí para no ser condenado es algo que Cristo hace Él me sumerge en el espíritu santo y yo ando por el espíritu ya no según la carne entonces es el resultado de haber sido salvado pero los católicos lo copiaron los que no andan según la carne según el espíritu lo copiaron y lo agregaron al versículo 1 miren la maldad que hicieron los católicos los traductores católicos dice entonces ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús y se termina el versículo 1 no hay más pero lo copiaron en el versículo 4 y lo agregaron acá entonces lo que leemos nosotros en la Biblia católica es entonces ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan según la carne según el espíritu porque si tú estás en Cristo pero si andas según la carne igualmente eres condenado te vas al infierno pierdes la salvación entonces ¿se dan cuenta? el atentado ¿lo logran ver? entonces dice entonces ahora ninguna condenación entonces ninguna ahora condenación hay para los que están en Cristo Jesús y fin del versículo 1 ninguna condenación si yo peco mato robo fornico ninguna condenación al infierno seré condenado de otras maneras pero nunca más con mi alma siendo condenada al infierno nunca más tengo vida eterna porque la ley del espíritu porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús libertote te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte esa ley del pecado y de la muerte era la ley de los mandamientos del Señor del antiguo pacto que mientras estaba vigente penalmente me tenía totalmente en esclavitud pero Cristo la abolió entonces me liberó dice en Efesios 2 15 aboliendo en su carne las enemistades la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas la ley de los mandamientos quedó completamente abolida penalmente penalmente no quedó destruida moralmente está vigente moralmente o sea que las condenas por pecar son morales diferentes condenas morales sufrimiento angustia enfermedad de transmisión sexual cuando yo fornico tengo relaciones sexuales con una mujer que no es mi esposa cuando yo robo fornico mato me embriago me vienen en consecuencia por pecar de carácter moral incluso puede ser pérdida de la salud pérdida financiera porque el pecado trae pobreza pérdidas familiares pérdidas pérdidas incluso de la vida física porque Dios me puede azotar y me puede matar y llevarme al cielo me mata me quita la vida antes de tiempo y me lleva al cielo antes de tiempo y eso para mí es pérdida de corona porque yo estoy compitiendo por las coronas predicando el evangelio para el verdadero salvador el morir es ganancia pero si yo muero por disciplina no en el tiempo que me corresponde morir es pérdida ¿me entienden? pérdida de corona en el tribunal de Cristo de galardones porque al nosotros morir nos vamos al cielo en espera del tribunal de Cristo de 2 Corintios 5 10 dice porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para recibir de él según lo que nosotros hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo sea bueno sea malo ¿ya? ya ahora yo me desvié porque me voy desviando siempre porque tengo tanto que explicar que podría yo estar hablando miles de horas pero el tiempo no alcanza nunca entonces en Santiago capítulo 2 hablamos de que Abraham fue justificado sin ver sino por oír y creer o sea por fe es por la fe la certeza la convicción de lo que no se ve justificado para irse al cielo eso por la fe sin ver creer sin ver ahora nosotros somos justificados por la fe creyendo sin ver que Cristo en la cruz murió por nuestros pecados oyéndolo oyéndolo evangelio y creyéndolo con fe y tenemos vida eterna y ahora tenemos que ser justificados los salvados solamente los salvados tenemos que ser justificados por las obras para recibir recompensa en el tribunal de Cristo ¿me entienden? fíjense ustedes de Rahab la ramera dice en Santiago capítulo 2 dice dice en el versículo 25 así mismo también Rahab la ramera voy a citar voy a citar 2.25 ¿se logra ver ahí? 2.25 así mismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino Rahab la ramera ya esto es muy relevante es muy importante es demasiado importante diría yo Rahab la ramera no dejó de ser ramera de ser prostituta ella tenía una habitación en las murallas de Jericó ahora Jo 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 ¿cómo se llama? que secundó a Moisés Josué Josué por mandato del Señor él tenía que destruir toda la ciudad de Jericó Dios iba a derrumbar sus muros ¿verdad? para que los los israelitas arremetieran contra todos los moradores de la ciudad de Jericó y los mataran a todos no perdonaran vida ahora Josué envió dos espías o sea no dos envió espías no dos envió espías para espiar la ciudad de Jericó ver su debilidad ver como la gente vivía las puertas de la entrada de la ciudad espiar espiar envió espías ahora la ramera Rahab había creído en el Dios verdadero Rahab había sido justificada por la fe era creyente era hermana mía en la fe igual que yo lo que pasa es que era parte del antiguo pacto que Dios tenía con la gente yo soy parte del nuevo pacto o sea antes de Cristo los que eran salvados justificados por la fe tenían que creer que un día iba a venir el Redentor Cristo por eso que Job dijo en Job 19.25 yo sé que mi Redentor vive yo sé y vendrá y aún se levantará sobre el polvo y aún desecha esta mi piel con mis ojos he de ver a Dios al cual veré por mí mismo o sea él creía que iba a venir un Redentor porque un Redentor es alguien que paga un precio en rescate del alma o sea Rahab ya creía que ella por ser pecadora tenía que ser rescatada por un salvador un Redentor era creyente Rahab ya era salva y producto de eso ahora ella fue justificada por las obras no para ser salva sino para ser bendecida Rahab fue bendecida por acoger y salvarle la vida a los espías que envió Josué entonces ¿cómo fue premiada Rahab? fue la esposa de Salmón un israelita llamado Salmón de ahí viene la genealogía de Cristo ¿ya? porque cuando uno lee el libro de 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 la Moabita ¿se acuerdan de la Moabita? eh el libro de ¿cómo se llama el libro donde sale la Moabita? se me olvida en la cabeza el libro de eh uff el libro de 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 Ruth el libro de Ruth 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 era una Moabita ¿ya? y ella ella se casó con Boaz y Boaz los padres de Boaz vienen del linaje de Rahab la ramera y Salmón o sea Dios premió la obediencia de Rahab haciéndose que se casara con Salmón un israelita de nombre Salmón así se llamaba y de ahí viene eh viene Ruth y viene Cristo la genealogía de Cristo entonces nosotros leemos en Santiago capítulo 2 que nunca Rahab dejó de ser ramera pongan mucha atención dice así mismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras igual que Abraham Abraham ya era salvo y fue justificado por las obras para ser bendecido Rahab la ramera ya era salva y fue justificada por las obras para ser bendecida siendo la esposa de Salmón del linaje del Señor Jesucristo dice así mismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino entonces pongan mucha atención Rahab estaba trabajando como prostituta imagínese usted una mujer ramera en un burdel ese burdel estaba en las murallas de Jericó entonces los espías llegaron al burdel aló hay algunas chicas para acostarme con las chicas vengo copeteado quiero tener sexo entonces Rahab adelante pasen tengan sexo con mis mujeres yo también si me prefieren a mí acostémonos era prostituta y Rahab era mi hermana en la fe era salvada Rahab la ramera ya era salva ella ya había creído había oído como Dios castigó al pueblo de Egipto con las plagas y sacó a su pueblo elegido Israel abriendo al mar rojo ella supo supo y ella depositó fe en el Dios de Israel había creído en el Dios de Israel que era la modalidad antigua para ser salvo ahora la modalidad la modalidad presente es creer que Cristo Dios descendió del cielo tomando forma humana y en la cruz expió todos nuestros pecados que nosotros los cometeremos hasta que nos muramos porque hemos de reconocer siempre que seremos tú y yo pecadores hasta que nos muramos ya sea personas que entremos por Cristo al camino angosto que va la vida pecaremos nosotros hasta que nos muramos o los que todavía siguen caminando en el camino ancho y pecarán hasta que se mueran yo soy tanto o más pecador que usted pero yo he sido justificado por mi fe en Cristo que él me dio la vida eterna ¿entiende? ¿entiende? ¿entiende?